Hoy vamos a hablar de por qué si estás haciendo un proyecto con drywall tales como por ejemplo este duplex que hicimos hace dos años por qué pedir garantía y vamos a explicarte también este famoso dicho que tenemos nunca te abandonamos, al final ha quedado así el proyecto esto es en el piso anterior, en el segundo piso, todo es de concreto y la clienta pues nos había pedido para hacerle una decoración en el cielo raso en el techo de concreto porque en los dos siguientes pisos lo construimos con drywall y estructuras metálicas pero como vio que estaba quedando todo bien cuando ya el proyecto estaba terminando entonces nos mandó a hacer la decoración para su cocina así es como ha quedado, le hemos hecho unas cenefas con luces indirectas con drywall acuérdense, lo que se baja es en promedio unos 20 a 18 centímetros y adentro van las luces, las tiras LED luego una vez que hemos visto esta decoración ya subimos a los dos últimos pisos lo que hemos construido esta es la vista de la fachada, si acabamos de ver, acabamos de ver como es la fachada y lo que hemos hecho pues acá es una estructura metálica de acero galvanizado laminado en caliente estamos viendo las vigas principales y las correas las vigas principales son de 6 pulgadas por 2 pulgadas y 2 milímetros de espesor así como las columnas también y las correas, o sea los cruces donde ya sienta la placa de OSB, la placa de fibrocemento o sea el entrepiso van cada 40 centímetros después, acá estamos planchando las paredes exteriores y todas las paredes exteriores van con las placas de fibrocemento en este caso, como la cliente escogió en una calidad superior más entonces le mandamos placa de fibrocemento de 6 milímetros ahora, acá estamos atornillando de una manera un poco convencional que es atornillar de adentro para afuera porque no había forma como acceder de la parte de afuera para atornillar las placas es por eso que se están atornillando de la parte de adentro y como es placas de fibrocemento es totalmente sólida entonces el tornillo si jala a la plancha, no se agarra bien la estructura metálica es muy importante que sea de acero galvanizado porque es muchísimo más resistente al óxido luego, tenemos una vista por la parte de afuera como ya hemos hecho la estructura metálica de todo el primer piso y aparte de eso está la perfilería con los parantes y rieles ya tenemos listo, ya tenemos listo acá, acuérdense que toda la estructura metálica va a base de soldadura y el cordón de soldadura tiene que ir por los cuatro lados al final pues ha quedado hermoso, ha quedado bonito partiendo desde el piso anterior, lo que vimos desde el inicio la decoración de la cocina pues no es muy fácil, es muy simple hacer una decoración mejorar toda la estética de nuestra casa con este sistema con el sistema drywall luego, y este es el primer nivel con drywall y está pintado y está empastado todo tenemos la escalera para interconectar un piso con otro y hacemos, y nos pillan bastante también por ejemplo estas escaleras flotantes las famosas escaleras flotantes y también esta parte donde vemos que se han hecho unos rectángulos de drywall, también es de este material luego tenemos una oficina una oficinita pequeña entramos al baño el baño igual es totalmente construido con drywall solo que se tienen que mandar las placas RH las placas resistentes a la humedad para el baño y que más tenemos luego adelante la terraza si toda la terraza, estos parapetos también son con el sistema drywall y encima le ponemos ladrillo pastelero por un tema de estética y este alerito también igual se ha construido con drywall en la parte de arriba ¿qué les parece amigo? comenten por ahí ahora, acá vamos a explicar un punto vital un punto muy importante lo que estamos viendo en el video y es la garantía y la frase que tenemos de nunca te abandonamos ¿bien? después de dos años que regresamos hubo un problema acá un un problemita de que el piso una vez que ya estaba enchapado se empezó a levantar cuando caminábamos se empezó a levantar y el error había sido de que pues nos habían faltado algunos tornillos de colocarle ¿si? eso simplemente nos habíamos olvidado de colocarle varios tornillos y pues la verdad es que admitimos porque pues nadie es perfecto y en este tipo de trabajos siempre hay uno que otro error técnico y lo que nosotros decimos es errores técnicos es comprensible se perdona lo que no se perdona o lo que no es comprensible son errores pues de carácter no errores como de robos o de querer estafar esos errores pues simplemente no no se permiten ¿no? y ese es uno de nuestros de nuestros principios también acá en todo el equipo que tenemos entonces lo que hicimos es regresar y solucionar tan solo la clienta nos llamó nos dijo está pasando esto esto se está malogrando la mayólica se está resquebrajando regresamos sacamos se hizo la inversión que se tenía que hacer si nos apoyó también la cliente la verdad es que fue muy muy consciente y estamos agradecidos en esa parte pero igual nosotros nos hicimos en su totalidad responsables el mensaje es entonces de que como tú te aseguras de que la persona que estás contratando regrese si es que hay algún desperfecto si es que hay alguna falla y generalmente las fallas no se ven al instante pues se ven después de dos semanas un mes dos meses o como en este caso después de dos años es allí también pues si es que se paga demasiado barato o si es que te cobra demasiado barato después aprovechamos en hacerle mantenimiento al techo de manto asfáltico si pues nos dijo ya que están acá pues háganle el mantenimiento ya que he pasado un buen tiempo y lo que se ha hecho es limpieza todo este techo se ha limpiado se han limpiado también las canaletas y por si acaso se le hizo una prueba adicional de agua le echamos agua con una tina para asegurarse puede que no falle de que esté todo correctamente acuérdense que este manto asfáltico es uno de los mejores techos para las lluvias puede haber lluvias torrenciales puede haber lluvias más que en la sierra o en la selva y este techo es el más indicado porque como va termosellado todo va quemado con un bitumen asfáltico y se hace toda una sola capa no hay como que uniones no hay forma como se ingrese el agua y pues amigos la verdad es que estamos bastante contentos y estamos bastante agradecidos por este proyecto y como les digo aquí es donde aplica la garantía y siempre regresamos a nuestros proyectos nos vemos que nos vemos